Hola amigos, bienvenidos a la Animalopedia con Dino Viñetas Yax Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Oxodonte Africana, así que comencemos El Elefante Africano de Sabana, cuyo nombre científico es Loxodonte Africana, es una de las dos especies de elefantes africanos existentes y una de las tres especies de elefantes existentes Es el animal terrestre vivo más grande, con machos que alcanza una altura de hombro de hasta 3,96 metros y una masa corporal de hasta 10,4 toneladas Se distribuye en 37 países africanos, se habita en bosques, pastizales, humedales y tierras agrícolas Desde 2021 figura como en peligro en la lista roja de la UICN Está amenazado principalmente por la destrucción del hábitat y en partes de su área de distribución, también por la caza furtiva de carne y marfil Es un mamífero social, que viaja en manadas compuestas por hembras y sus crías Los machos adultos suelen vivir solos o en pequeños grupos de solteros Es un herbívoro que se alimenta de pastos, de enredaderas, hierbas, hojas y cortezas El ciclo menstrual dura de 3 a 4 meses y las hembras están embarazadas durante 22 meses El periodo es de gestación más largo de cualquier mamífero Elefants africanos fue el nombre científico propuesto por Johann Friedrich Blumenbach en 1797 Loxodonta fue propuesto como nombre genérico para los elefantes africanos por Frederick Hubbard en 1825 Este nombre se refiere al esmalte en forma de rombo de los dientes molares, que difiere significativamente de la forma del esmalte molar del elefante asiático Un estudio genético basado en el análisis mitogenómico reveló que el elefante africano y el elefante asiático divergieron genéticamente hace unos 7,6 millones de años El análisis filogenético del ADN nuclear de los elefantes africanos de sabana y de bosque, el elefante asiático, el mamú granudo y el mastodonte americano reveló que el elefante africano de sabana y el elefante africano de bosque forman un grupo hermano que divergió genéticamente hace al menos 1,9 millones de años Por lo tanto, se consideran especies distintas Sin embargo, el flujo de genes entre las dos especies podría haber ocurrido después de la separación El elefante africano de sabana tiene la piel gris con pelos escasos Sus grandes orejas cubren todo el hombro y pueden crecer hasta 2 metros por 1,5 metros Las orejas grandes ayudan a reducir el calor corporal, agitarlas, crea corriente de aire y expone grandes vasos sanguíneos en los lados intensos para aumentar la pérdida de calor durante el clima cálido Las orejas del elefante africano de sabana son puntiagudas y de forma triangular Su plano occipital se inclina hacia adelante, su espalda tiene una forma marcadamente concava Sus robustos colmillos están curvados y apuntan hacia adelante El elefante africano de sabana es el animal terrestre más grande y pesado de la tierra Con una altura máxima registrada de los hombros de los machos adultos de 3,96 metros y un peso estimado de hasta 10,4 toneladas En promedio, los machos miden alrededor de 3,20 metros de altura hasta el hombro y pesan 6,0 toneladas Mientras que las hembras son más pequeñas con alrededor de 2,60 metros de altura hasta el hombro y 3,0 toneladas en peso Los elefantes alcanzan su estatura máxima cuando completan la función de la epífisis de los huesos largos Lo que ocurre en los machos alrededor de los 40 años y en las hembras alrededor de los 25 años El tronco es un alargamiento prensil del labio superior y la nariz El pelo corto y táctil crece en el tronco que tiene dos procesos en forma de dedos en la punta Este órgano altamente sensible está inervado principalmente por el nervio trigémino Y se cree que es manipulado por alrededor de 40,000 a 60,000 músculos Debido a esta estructura muscular, la trompa es tan fuerte que los elefantes pueden usarla para levantar alrededor del 3% de su propio peso corporal Lo usan para oler, tocar, alimentar, beber, quitar el polvo, producir sonido, cargar, defender y atacar Pérdida funcional del tronco debido al síndrome del tronco flácido A veces obliga a los elefantes a llevar la trompa sobre los colmillos y caminar en aguas profundas para beber Un estudio de 2021 encontró que los elefantes africanos también pueden usar sus trompas para succionar alimentos Y son capaces de inhalar a velocidades superiores a 490 pies por segundo o casi 30 veces más rápido que los humanos pueden estornudar Ambos sexos tienen colmillos que brotan cuando tienen entre 1 y 3 años y crecen a lo largo de la vida Los colmillos crecen a partir de los dientes deciduos conocidos como colmillos que se desarrollan en la mandíbula superior Y consisten en una corona, una raíz y una cavidad pulpar que se forman por completo poco después del nacimiento Los colmillos alcanzan una longitud de 5 centímetros Están compuestos de dentina y recubiertos con una fina capa de cemento Sus puntas tienen una capa cónica de esmalte que generalmente se desgasta cuando el elefante tiene 5 años Los colmillos de los machos crecen más rápido que los colmillos de las hembras El peso medio de los colmillos a la edad de 60 años es de 109 kilogramos en machos y de 17,7 kilogramos en hembras El colmillo más largo conocido de un elefante africano medía 3,51 metros y pesaba 117 kilogramos El elefante africano de Sabana desarrolla 6 molares en cada cuadrante mandibular que erupcionan a diferentes edades y difieren en tamaño Los primeros molares crecen hasta un tamaño de 2 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo Se desgastan a la edad de 1 año y se pierden a la edad de aproximadamente 2,5 años Los segundos molares comienzan a sobresalir a la edad de aproximadamente 6 meses Y crecen hasta un tamaño de 4 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo y se pierden a la edad de 6 a 7 años Los terceros molares sobresalen a la edad de aproximadamente 1 año Crecen hasta un tamaño de 5,2 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo y se pierden a la edad de 8 a 10 años Los cuartos molares aparecen a la edad de 6 a 7 años Crecen hasta un tamaño de 6,8 centímetros de ancho por 17,5 centímetros de largo y se pierden a la edad de 22 a 23 años Los alveolos dentales de los quintos molares son visibles a la edad de 10 a 11 años Crecen hasta un tamaño de 8,5 centímetros de ancho por 22 centímetros de largo y se usan entre los 45 y los 48 años Los alveolos dentales de los últimos molares son visibles a la edad de 26 a 28 años Crecen hasta un tamaño de 9,4 centímetros de ancho por 31 centímetros de largo y están muy desgastados a la edad de 65 años El elefante africano de sabana se encuentra en el África subsahariana, incluidos Uganda, Kenia, Tanzania, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Zambia y Angola Se mueve entre una variedad de hábitats, incluidos bosques templados y subtropicales, praderas secas e inundadas estacionalmente, bosques, humedales y tierras agrícolas desde el nivel del mar hasta las laderas de las montañas En Malí y Namibia también habita en zonas desérticas y semidesérticas En Etiopía, el elefante africano de sabana se ha registrado históricamente hasta una altura de 2.500 metros A fines de la década de 1970, la población se había reducido a una manada en el valle del río Dagwa y otra cerca de la frontera con Kenia El núcleo de la sociedad de los elefantes es la unidad familiar, que comprende varias hembras adultas, sus hijas y sus hijos prepuberales Iain Douglas Hamilton, quien observó elefantes africanos de sabana durante 4,5 años en el parque nacional del lago Maniara Acuñó el término grupo de parentesco para dos o más unidades familiares que tienen vínculos estrechos La unidad familiar está dirigida por una matriarca, que a veces también dirige el grupo de parentesco Los grupos cooperan en la localización de alimentos en agua, en defensa propia y en el cuidado de la descendencia El tamaño del grupo varía según la temporada y entre ubicaciones En el parque nacional de Tazabo en el este y parques nacional de Tazabo en el oeste Los grupos son más grandes en la temporada de lluvias y áreas con vegetación abierta Las encuestas aéreas realizadas a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970 Revelaron un tamaño promedio del grupo de 6,3 individuos en el parque nacional de Rewensori de Uganda Y 28,8 individuos en la reserva de casa Chambura En ambos sitios los elefantes se agruparon durante la estación húmeda Mientras que los grupos fueron más pequeños en la estación seca Los machos jóvenes se separan gradualmente de la unidad familiar cuando tienen entre 10 y 19 años Se desplazan solos durante algún tiempo o forman grupos de machos Un estudio de 2020 destacó la importancia de los machos viejos para la navegación y la supervivencia de los rebaños Y planteó recuperaciones sobre la eliminación de los machos viejos como actualmente ocurre En tanto en la casa de trofeos como en la casa furtiva ilegal Primero se planteó la hipótesis de que los elefantes africanos de sabana Mantienen el intenso calor de la sabana realizando heterotermia O haciendo coincidir su temperatura interna con la del medio ambiente En cambio los elefantes africanos tienen una piel curva que genera grietas de flexión Que favorecen la termorregulación mediante la retención de agua Estas grietas de flexión también contribuyen a un proceso de enfriamiento por evaporación Que hace que los elefantes mantengan su temperatura corporal independientemente de la temperatura del aire a través de la homeotermia El elefante africano de sabana es herbívoro Su dieta consiste principalmente en pastos, enredaderas y hierbas Los adultos pueden consumir hasta 150 kilogramos por día Durante la estación seca la dieta también incluye hojas y cortezas La corteza de los árboles en particular contiene altos niveles de calcio Los elefantes en cautiverio pueden consumir hojas y frutos de chirimoya, papaya, plátano, guayaba y hojas, tallos y semillas de maíz, sorbo y caña de azúcar Para complementar su dieta con minerales se congregan en pozos de agua ricos en minerales, montículos de termitas y lamederos de minerales Los lamederos de sal que visitan los elefantes en el Kalahari contienen altas concentraciones de sodio soluble en agua Los elefantes beben de 180 a 230 litros de agua al día y parecen preferir los sitios donde el agua y el suelo contienen sodio En el parque nacional Kruger y en la orilla del lago Cariba se observó que los elefantes ingirieron ceniza de madera que también contiene sodio Los elefantes africanos usan sus trompas para la comunicación táctil Al saludar un individuo de menor rango introducirá la punta de su trompa en la boca de su superior Los elefantes también estirarán su trompa hacia una persona que se acerque a la que tengan la intención de saludar Las madres elefantes tranquilizan a sus crías con caricias, abrazos y frotamientos con los pies mientras que las palmadas las disciplinan Durante el cortejo una pareja se acariciará y se entrelazará con sus trompas mientras juegan y pelean los individuos que luchan con ellos Las voces de los elefantes son variaciones de retumbos, trompetas, chillidos y gritos Los retumbos se producen principalmente para la comunicación a larga distancia y cubren una amplia gama de frecuencias Que en su mayoría están por debajo de lo que un ser humano puede escuchar Los ruidos infrasónicos pueden viajar grandes distancias y son importantes para atraer compañeros y asustar a los rivales Los gruñidos son retumbos audibles y ocurren durante los saludos, cuando tiene dolor o miedo Un elefante emite un gruñido con la boca abierta conocido como bramido mientras que un gruñido prolongado es un gemido El gruñido puede convertirse en un rugido cuando el elefante emite una amenaza La trompeta se hace soplando a través de la trompa y señala excitación, angustia o agresión Los elefantes jóvenes chillan angustiados mientras los adultos gritan para intimidarlos Los machos en musk experimentan hinchazón de las glándulas temporales y secreción de fluido, el fluido musk, que fluye por sus mejillas Comienzan a gotear orina, inicialmente como gotas discretas y luego en un chorro regular Estas manifestaciones de musk duran desde unos pocos días hasta meses, dependiendo de la edad y estado del macho Cuando un macho ha estado orinando durante mucho tiempo, la parte proximal del pene y el extremo distal de la vaina Muestran una coloración verdosa denominada síndrome del pene verde por Joyce Poole y Cynthia Moose Los machos en musk se vuelven más agresivos, cuidan y se aparean con hembras en celo Que se acercan más a los machos en musk que a los machos y musk La testosterona urinaria aumenta durante el mux Los machos comienzan a experimentar mux a la edad de 24 años Los periodos de mux son cortos y esporádicos en machos jóvenes de hasta 35 años, con una duración de algunos días a semanas Los machos mayores están en mux de 2 a 5 meses cada año El mux ocurre principalmente durante y después de la temporada de lluvias cuando las hembras están en celo Los machos en mux a menudo se persiguen entre sí y son agresivos con otros machos en mux Cuando los machos en mux viejos y de alto rango amenazan y persiguen a los machos en mux jóvenes Estos últimos abandonan el grupo o su mux cesa Los machos jóvenes en mux mataron a unos 50 rinocerontes blancos en el Parque Nacional Pilanesburg entre 1992 y 1997 Este comportamiento inusual se atribuyó a su corta edad y socialización inadecuada Eran huérfanos de 17 a 25 años de edad de familias sacrificadas que crecieron sin la guía de los machos dominantes Cuando se introdujeron 6 machos adultos en el parque, los machos jóvenes ya no atacaron a los rinocerontes Lo que indica que los machos mayores reprimen la agresividad y el mux de los machos jóvenes Incidentes similares se registraron en el Parque Lulue Unfolosi Donde los machos jóvenes mataron a 5 rinocerontes negros y 58 rinocerontes blancos entre 1991 y 2001 Después de la introducción de 10 machos, cada uno de hasta 45 años El número de rinocerontes muertos por elefantes disminuyó considerablemente La espermatogénesis comienza cuando los machos tienen alrededor de 15 años Las hembras ovulan por primera vez a la edad de 11 años Están en celo de 2 a 6 días En cautiverio, las hembras tienen un ciclo estral que dura entre 14 y 15 semanas Las gónadas fetales se agrandan durante la segunda mitad del embarazo Los elefantes africanos de sabana se aparean durante la temporada de lluvias Los machos en mux recorren largas distancias en busca de hembras Y se asocian con grandes unidades familiares Escuchan las llamadas fuertes y de muy baja frecuencia de las hembras Se atraen a las hembras llamando y dejando rastros de orina de olor fuerte Las hembras buscan machos en mux Escuchan sus llamadas y siguen sus rastros de orina Los machos en mux tienen más éxito en obtener oportunidades para el apareamiento que los que no las tienen Una hembra puede alejarse de los machos que intentan probar su estado estral Si es perseguida por varios machos se escapará Una vez que elige un compañero de apareamiento se mantendrá dejada de otros machos Que son amenazados y ahuyentados por el macho favorito La competencia entre machos anula a veces su elección La gestación dura 22 meses El intervalo entre nacimientos se estimó en 3,9 a 4,7 años en el parque nacional Wangui Donde la presión de caza sobre los elefantes adultos era alta en la década de 1970 Las hembras parían una vez cada 2,9 a 3,8 años Las hembras en el parque nacional de Ambosedi dieron a luz una vez cada 5 años en promedio Se observó el nacimiento de una cría en el parque nacional Tazabo en el este en octubre de 1990 Un grupo de 80 elefantes incluidos 8 machos se habían reunido por la mañana en un radio de 150 metros alrededor del lugar de nacimiento Un pequeño grupo de crías y hembras se paró cerca de la hembra preñada retumbando y agitando sus orejas Una hembra pareció ayudarla Mientras estaba de parto fluyó líquido de sus canales temporal y auditivo Permaneció de pie mientras daba luz La cría recién nacida luchó por ponerse de pie en 30 minutos y caminó 20 minutos después La madre expulsó la placenta unos 100 minutos después del parto y la cubrió con tierra inmediatamente Las crías recién nacidas en cautiverio pesan entre 100 y 120 kilogramos al nacer y aumentan alrededor de 0,5 kilogramos de peso por día Las hembras lactan durante unos 4,8 años Las crías amamantan exclusivamente la leche de su madre durante los 3 primeros meses A partir de entonces comienzan a alimentarse de forma independiente y poco a poco aumentan el tiempo de alimentación hasta que tienen 2 años Durante los primeros 3 años las crías machos pasan más tiempo amamantando y crecen más rápido que las hembras Después de este periodo las hembras rechazan la lactancia de las crías machos con más frecuencia que de las hembras La esperanza de vida máxima del elefante africano de sabana es de 70 a 75 años Su duración generacional es de 25 años Los elefantes adultos se consideran invulnerables a la depredación Las crías generalmente menores de 2 años a veces son víctimas de leones y hienas manchadas Los elefantes adultos a menudo ahuyentan a los depredadores especialmente a los leones mediante un comportamiento de acoso Los juveniles suelen estar bien defendidos por adultos protectores Aunque la sequía grave los hace vulnerables a la depredación de los leones En el parque nacional Kubi de Botswana los leones atacaron y se alimentaron de elefantes jóvenes y subadultos durante la sequía Cuando escaseaban las especies de presas más pequeñas Entre 1993 y 1996 los leones atacaron con éxito a 74 elefantes 26 tenían más de 9 años y uno era un macho de más de 15 años La mayoría fueron asesinados por la noche y las cacerías ocurrieron con más frecuencia durante las noches de luna menguante Que durante las noches de luna brillante En el mismo parque los leones mataron a 8 elefantes en octubre de 2005 que tenían entre 1 y 11 años Dos de ellos mayores de 8 años Las cacerías exitosas tuvieron lugar después del anochecer Cuando las manadas superaron los 27 leones y las manadas eran más pequeñas que 5 elefantes El elefante africano de Sabana está amenazado principalmente por la pérdida y fragmentación del hábitat Tras la conversión del hábitat natural para la ganadería, las plantaciones de cultivos no madereros Y la construcción de áreas urbanas e industriales Como resultado el conflicto humano elefante ha aumentado Los cazadores furtivos apuntan principalmente a los machos elefantes por sus colmillos Lo que conduce a una proporción de sexo sesgada y afecta las posibilidades de supervivencia de una población El acceso de los cazadores furtivos a los mercados negros no regulados Se ve facilitado por la corrupción y los periodos de guerra civil en algunos países del área de distribución de los elefantes Durante el siglo XX la población de elefantes africanos de Sabana fue diezmada La caza furtiva de elefantes se remonta a los años 1970 y 1980 Que se consideraron las mayores matanzas de la historia Desafortunadamente la especie se encuentra en peligro debido a las limitadas áreas de conservación proporcionadas en África En la mayoría de los casos las matanzas del elefante africano de Sabana han ocurrido cerca de las afueras de las áreas protegidas Entre 2003 y 2015 los guardabosques de 29 países del área de distribución informaron de la matanza ilegal de 14.606 elefantes africanos de Sabana Chac es un importante país de tránsito para el contrabando de marfil en África Occidental Esta tendencia se redujo al aumentar las penas por caza furtiva y mejorar la aplicación de la ley En junio de 2002 se confiscó en Singapur un contenedor con más de 6,5 toneladas de marfil Contenía 42.120 sellos Hanko y 532 colmillos de elefantes africanos de Sabana Que se originaron en el sur de África, centrados en Zambia y los países vecinos Entre 2005 y 2006 se confiscaron un total de 23 461 toneladas de marfil más 91 colmillos no pesados de elefantes africanos de Sabana En dos envíos importantes que se enviaban a Asia Cuando se reabrió el comercio internacional de marfil en 2006, la demanda y el precio del marfil aumentaron en Asia La población de elefantes africanos de Sabana en el Parque Nacional Sakoma de Chac ascendió a 3.900 individuos en 2005 En 5 años, más de 3.200 elefantes fueron asesinados El parque no tenía suficientes guardias para combatir la caza furtiva y sus armas estaban obsoletas Redes bien organizadas facilitaron el contrabando de marfil a través de Sudán La caza furtiva también aumentó en Kenia en esos años En la Reserva Nacional de Zamburu, 41 machos fueron asesinados ilegalmente entre 2008 y 2012 Lo que equivale al 31% de la población de elefantes de la reserva Estos asesinatos estaban relacionados con las confiscaciones de marfil y el aumento de los precios del marfil en el mercado negro local Alrededor de 10.370 colmillos fueron confiscados en Singapur, Hong Kong, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Malasia, Kenia y Uganda entre 2007 y 2013 El análisis genético de las muestras de colmillos mostró que se originaron en elefantes africanos de matorral Asesinados en Tanzania, Mozambique, Zambia, Kenia y Uganda La mayor parte del marfil se pasó de contrabando a través de países del este de África Además de la caza furtiva de los elefantes, los cazadores furtivos pueden envenenar sus cadáveres para evitar que los buitres los detecten Lo que ayuda a los guardabosques a detectar la actividad de caza furtiva al rodear a los animales muertos Esto representa una amenaza para los buitres o pájaros que se alimentan de los cadáveres El 20 de junio de 2019 se sospechó de los cadáveres de dos águilas leonadas y 537 buitres del viejo mundo en peligro de extinción Incluidos 468 buitres de lomo blanco, 17 buitres de cabeza blanca, 28 buitres encapuchados, 14 buitres orejudos y 10 buitres del cabo Encontrados muertos en el norte de Botswana Parecen haber muerto después de comer los cadáveres envenenados de 3 elefantes La caza furtiva intensiva conduce a una fuerte selección de los atributos de los colmillos Los elefantes africanos en áreas con mucha caza furtiva a menudo tienen colmillos más pequeños Y una mayor frecuencia de hembras sin colmillos congénitos Mientras que la falta de colmillos congénitas rara vez se observa en los machos Un estudio en el Parque Nacional Gorongosa de Mozambique Reveló que la caza furtiva durante la Guerra Civil de Mozambique Conduja al aumento del nacimiento de hembras sin colmillos cuando la población se recuperó Bastas áreas en el África subsahariana se transformaron para uso agrícola y la construcción de infraestructura Esta perturbación deja a los elefantes sin un hábitat estable y limita su capacidad para moverse libremente Las grandes corporaciones asociadas con la tala comercial y la minería han fragmentado la tierra Dando a los cazadores furtivos un fácil acceso al elefante africano de sabana A medida que crece el desarrollo humano, la población humana se enfrenta con más frecuencia al problema del contacto con los elefantes Debido a la necesidad de alimento y agua de la especie Los agricultores que residen en las áreas cercanas se entran en conflicto con los elefantes africanos de sabana que hurgan en sus cultivos En muchos casos matan a los elefantes tan pronto como perturban una aldea o se alimentan de sus cultivos También se han informado muertes causadas por el ramoneo de bejucos, una planta exótica invasora Las observaciones en el Parque Nacional de Tosha indican que los elefantes africanos de sabana mueren debido principalmente al antrax en noviembre, al final de la estación seca Las esporas de antrax se propagan a través del tracto intestinal de buitres, chacales y hienas que se alimentan de los cadáveres El antrax mató a más de 100 elefantes en Boscoana en 2019 Se cree que los elefantes salvajes pueden contraer una tuberculosis fatal de los humanos La infección de los órganos vitales por la bacteria Cytobacter freundi causó la muerte de un elefante salvaje sano después de la captura y traslocación De abril a junio de 2020, más de 400 elefantes de monte murieron en la región del Delta de Locabango en Boscoana después de beber de pozos de agua en desecación que estaban infestados de cianobacterias Las neurotoxinas producidas por las cianobacterias hicieron que las crías y los elefantes adultos deambularan confundidos, demacrados y angustiados Los elefantes colapsaron cuando la toxina afectó sus funciones motoras y sus patas quedaron paralizadas La caza furtiva, el envenenamiento intencional y el antrax fueron excluidos como posibles causas Ambas especies de elefantes africanos se han incluido en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres desde 1989 En 1997, las poblaciones de Botsuana, Namibia y Zimbabue se incluyeron en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres Al igual que las poblaciones de Sudáfrica En el año 2000, se han iniciado programas de conservación basados en la comunidad en varios países del área de distribución Lo que contribuyó a reducir los conflictos entre humanos y elefantes y aumentar la tolerancia de la población local hacia los elefantes En 1986, se inició la Base de Datos de Elefantes Africanos para recopilar y actualizar información sobre la distribución y el estado de las poblaciones de elefantes en África La base de datos incluye resultados de estudios aéreos, conteos de estiércol, entrevistas con la población local y datos sobre la caza furtiva Los investigadores descubrieron que reproducir los sonidos grabados de las abejas africanas es un método eficaz para alejar a los elefantes de los asentamientos En 1996, los evaluadores de la lista roja de la OICN para el elefante africano de Sabana consideraron que la especie estaba en peligro Desde 2021, se ha evaluado como en peligro después de que se descubriera que la población mundial había disminuido en más del 50% durante tres generaciones Alrededor del 70% de su área de distribución se encuentra fuera de las áreas protegidas En 2016, la población mundial se estimó en 415,428 más 20,111 individuos distribuidos en un área total de 20,371,202 km2 de los cuales el 30% está protegido El 42% de la población total vive en 9 países del sur de África que comprenden 293,447 más 16,682 personas La población más grande de África vive en Bokwana con 131,626 más 12,508 personas El comportamiento social de los elefantes en cautiverio imita de los elefantes salvajes Las hembras se mantienen con otras hembras en grupos, mientras que los machos tienden a separarse de sus madres a una edad temprana y se mantienen separados Según Sculpti, en la década de 1990, en América del Norte, algunas instalaciones permitían la interacción con los machos En otros lugares, a los machos solo se les permitía olerse entre sí Se permitió que los machos y las hembras interactuaran con fines específicos, como la reproducción En ese caso, las hembras se trasladaron más a menudo al macho que el macho a la hembra Las hembras se mantienen más a menudo en cautiverio porque son más fáciles y menos costosas de alojar Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, adiós ¡Gracias!